Resumen de noticias UNLAR Se presentó la docu-ficción de UNLAR TV, El Cantadero es mejor quedarse. Realmente ni yo mismo podía creer que yo me estaba, tener la oportunidad de verme en una pantalla grande. La licenciatura en terapia ocupacional de la UNLAR celebró sus 40 años con cursos intensivos, charlas y talleres. Los primeros egresados lo que le he hecho es abrir el camino y ámbitos, ámbitos laborales. Hay un crecimiento, un reconocimiento social de la profesión. Pasos Andinos y el derrotero de Diego de Almagro investigan si la expedición española cruzó a Chile por La Rioja. Hoy con la evidencia que tenemos desde la historia o desde la arqueología, que los pasos han sido pasos riojales. Y puede ser la ollita, puede ser como el caballo, puede ser pica negra o un poco todos. Este fue el resumen de noticias UNLAR.